Cuatro egresados en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Manaví realizaron su tesis en el Cantón Tozagua y lo hicieron con la extensión, diseño y montaje de una línea secundaria monofásica en la Fundación Ecológica Abdón Bermúdez en el sitio La Pitajaya. El costo total de los trabajos ascendió a 3.800 dólares y se realizó en un lapso de seis meses. Una vez terminado, se pueden apreciar ya los beneficios para este lugar, que aparte de ser un centro de reuniones y capacitación, es también un refugio de naturaleza en estado puro. Este trabajo realmente va a permitir que esta fundación también tenga la oportunidad de poner en marcha sus módulos de capacitación, la parte administrativa y la parte realmente de servicios básicos para la comunidad, donde ellas puedan realmente atender a las personas que traen seminarios, traen cursos, traen seminarios de talleres y más que todo, los que vienen a hacer los recorridos de esta situación, de este lugar que es muy hermoso, en lo que tiene que ver a la ecología y las diversas especies de fauna que hay aquí más que todo en aves. Para la realización de la tesis se contó con el respaldo incondicional de las autoridades universitarias, así como de los integrantes de la fundación. Por su parte, los egresados pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en sus años de estudio para dotar de energía a este lugar que actualmente se constituye en uno de los rincones de ecoturismo más importantes de Tosagua. Colocamos dos postes, que corresponden a dos vanos, y aproximadamente 400 metros de cable entre las tres líneas. Hicimos un recorrido lineal de 130 metros por 13. Con este tipo de proyectos ponen en marcha todo lo que hemos aprendido durante todos los años de estudio y así ayudamos a las diferentes comunidades en las necesidades que se requieran respecto a nuestra carrera. Se busca dos objetivos con este tipo de proyectos. Una, que es poner en práctica los conocimientos adquiridos durante todos los años de estudio y otra, ayudar a las comunidades en las cuales están a nuestro alrededor, en las cuales nos desarrollamos. Efectivamente, este tipo de tesis cumple con ese doble propósito, y quizá con un tercero, crear conciencia en estos futuros profesionales sobre las necesidades de nuestras comunidades y orientarlos en la solución de los mismos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en sus años de estudio en la UTM.